Buenas tardes, vamos a empezar con esta receta, vamos a tratar de hacer una birria. Ocuparemos 7 chiles guajillos, 2 chiles anchos, 2 tomates, 1 cebolla, 5 ajos por cada kilo de lo que vayan a preparar, nosotros vamos a hacer 2 kilos nada más. Las especies serán 3 hojas de laurel, canela, 5 clavos y una cucharada de orégano. Los chiles pico de pájaro son opcionales, yo se los pongo para que le dé un poquito de picorcito a la comida y nosotros usaremos chambarete. Lo primero que haremos será cortar la cebolla en cubos grandes, que vamos a poner en un sartén a freír y el tomate igual lo podemos partir en dos partes. Teniendo el sartén caliente lo que vamos a hacer es agregar aceite, bastantito y pondremos nuestra cebolla y nuestro tomate y lo freiremos. Ok, cuando la cebolla y el tomate ya tienen esto doradito, lo que haremos será poner los chiles, tantito que se doren, junto con la cebolla y el tomate. Después de los chiles lo que haremos será poner los ajos y también darles una paseadita en el aceite. Un poquito, no mucho. Aquí está más o menos listo ya que los ajitos se ven doradones, también lo que haremos será poner sal y un chorrito de agua. Y los dejaremos ahí por dos minutos nada más. Ok, después de pasar los dos minutos con el agua lo que haremos será meter toda la cebolla, los chiles, los ajos y el tomate para licuar. Ok, aquí ya metimos todo lo que teníamos en el sartén en la licuadora. Ahora agregaremos las hojas de laurel, los clavos, el orégano y la canela. Ok, aquí ya tenemos nuestra carne, nuestro chambarete en la olla. Lo que haremos va a ser ponerle cuatro litros de agua. Litros de agua, lo que haremos será poner nuestra salsa, vamos a llamarle así, que licuamos. Ya teniendo la carne en la olla, ya le pusimos los cuatro litros de agua. Le pusimos la salsa que hicimos con los chiles guajillo, el chile ancho y las especies. Lo que sigue es poner a cocer por cuatro horas a fuego bajo. La sal, váyansela calculando y vayanla probando cada ratito para que no se le, ni le vaya a quedar ni muy salada, ni muy desabrida. Yo le aconsejo que le ponga poquita sal, la pruebe al ratito y le vaya probando hasta que quede el punto que a usted le guste. Ahora todas las personas que hemos comido birria sabemos que unos tacos se tienen que acompañar con cebolla, con cilantro y chile serrano picado. Ahorita les muestro como queda y para preparar nuestros tacos. Bueno amigos, así tiene que quedar la birria. Aquí ya está lista, ya le sacamos el hueso de los chambaretes y la birria quedó lista. Aquí está, miren. Vamos a hacer unos taquitos y vamos a hacer un emplatado. Esperemos del guste. Ok señores, lo que haremos ahora será servir. La birria en el plato. Ahora pondremos cebolla y cilantro. Chile serrano. Esperemos y exprimiremos un limón. Y así queda nuestra birria lista para comer. Si queremos algo que ande muy de moda, bañamos en el jugo de la birria la tortilla. Y la ponemos a dorar tantito. Esperemos ahora voltear. Bajaremos un poco de la flama. Ponemos queso manchego. Ya rallado. Y pondremos birria ya desmenuzada. Esperamos a que se veran un poco y los doblaremos. Ya que están así. Lo que haremos será servirla. Servirla. Ok, ahora lo que haremos será abrirla. Poner cebolla, cilantro, chile. Y la cerraremos y ahorita emplataremos para que la vean listas y servidas. Ok amigos, aquí hicimos una tortilla más grande. Lo que queremos será cortarla. Y lo que se usa ahora es agarrar su caldo y hacer esto. Ahora se acuerdan los tequitos, las quesadillitas doraditas con un aguacatito. Igual, si gustan, lo meten en el consomé y va para adentro. Ok señores, así quedó nuestra birria. Ya les enseñamos más o menos cómo se pueden disfrutar estos taquitos. Cómo disfrutar nuestra birria. Aquí le enseñamos también a hacer esta salsita de aguacate. Sus acompañamientos. Les recordamos que esto es el cabrón de Sonora. Espero les haya gustado esta receta. Es birria al estilo Sonora. Recuerden darle like a la página, compartir las recetas. Y suscribirse al canal de YouTube. Cuídese, hasta pronto.